En el desierto, donde había que cubrir enormes distancias y desplazar grandes masas de hombres con rapidez, el uso de los vehículos motorizados fue fundamental. Además, un medio tan hostil requería de un grupo de inteligencia que guiase a los ejércitos hasta sus objetivos. Por eso mismo, en los servicios de espionaje de Rommel, trabajaba un hombre que conocía a la perfección el desierto y era un apasionado de los automóviles. Laszlo Almasy había sido un pionero de la exploración en el Sáhara Occidental y se había ganado el respeto de los beduinos que lo apodaban Abu Ramla, padre de las arenas. Almasy puso su enorme experiencia al servicio del bando alemán, del mismo modo que Beinol lo hizo del lado de los británicos. Como Rommel y Montgomery, ambos reprodujeron un duelo entre caballeros en medio del horror de la guerra. Amante de los aviones y los automóviles, Almasy era capitán en la reserva de las fuerzas húngaras al estallar la guerra. Años atrás, como Beinol y otros exploradores del desierto, estaba obsesionado por encontrar el mítico Asis de Cersura, aquella ciudad de fábula custodiada por un pájaro blanco. Sin embargo, en uno de sus muchos viajes al desierto de Libia, en 1933, Almasy hizo uno de los hallazgos del siglo. Descubrió al oeste de Gilfkivir una cueva prehistórica que pronto pasó a ser considerada como la Altamira del Sáhara.